A ver, decía, ¿cómo hacemos aquí? Supongamos que tengo esta función. ¿De qué intervalo me hablan? El intervalo entre cero y medio. Me dicen que utiliza el teorema del valor intermedio para garantizar que hay una solución entre esas dos. ¿Qué sé de esta función? Esta función X es una función continua. ¿Y la coseno de X? Y entonces la resta, ¿qué va a ser? Va a ser continua. Eso estuvimos viendo en la clase anterior, en cuanto a las operaciones entre funciones continuas. Entonces yo sé que esa es una función continua en ese intervalo, en cualquier intervalo. De hecho, son continuas para todos los reales. Esto es un intervalo dentro de los reales, es continua para ese intervalo. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Cuánto vale F de cero? Vale cero menos el coseno de cero, vale menos uno. Ojo, no sé cómo es la función, ¿sí o no? Pero sé que la imagen del cero es menos uno. ¿Cuánto vale F de pi medios? Vale pi medios menos coseno de pi medios, que es cero, me queda pi medios. O sea, por acá en pi medios, ¿qué es cuánto pi medios? 1.5 casi, ¿verdad? Es 1.5, por allí. Lo que sé de esta función es que es continua. No sé si es así, así, así. O si es solo un trazo, ¿verdad? No me sé la gráfica, pero tampoco interesa. ¿Qué es lo que me dice el teorema del valor intermedio? Que por lo menos habrá un valor para cualquiera que tome entre F de A y F de B. En este caso, mi F de B, pero mi F de A, que es cero, ¿no? Es menos uno. Y mi F de pi medios es pi medios. ¿Qué W voy a tomar yo? ¿Qué valor quiero que tome esa función? Quiero que sea cero. Entonces, por aquí tengo el cero. ¿Es un valor intermedio entre estos? Sí. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Puedo decir, por el teorema del valor intermedio existirá... Vamos a poner aquí C a W, ¿no? C a W igual cero. Entonces, voy a decir, por el teorema del valor intermedio existirá al menos un X en cero pi medios tal que F de X sea igual a cero. ¿Quién es F de X? No sé cuál es ese valor, pero tengo la certeza de que existe por lo menos uno. ¿Ya? Eso es todo lo que había que hacer. Ahora, ahora, le voy a explicar, le voy a decir el teorema de Bolsano, ¿no? Porque le había dicho que esto siempre va a ocurrir. ¿Qué me interesa aquí? ¿Cuándo yo podré garantizar que hay raíces? Yo tengo una función. ¿Cuándo puedo garantizar que esa función tiene raíces en el intervalo que yo tome? Tiene que pasar que si tomo el intervalo, la imagen del uno, debo garantizar que el cero está dentro de esos valores que toma la función. Entonces, ¿cuándo yo puedo garantizar en forma general? ¿Cuándo puedo garantizar que F de X tiene raíz en A, B? Esto va a ocurrir únicamente cuando el signo de F de A es distinto del signo de B. ¿Sí lo ven? Es el caso que hemos estado haciendo aquí, pero de manera general. Si yo tengo una función cualquiera, ¿cuándo puedo garantizar que esa función tiene una raíz en un intervalo dado? Pues debe pasar que F de A sea de signo diferente de F de B. En otras palabras, si F de A por F de B es menor que cero. No importa quién es positiva y quién es negativa, pero deben tener signos distintos. A eso que le acabo de poner allí se le llama teorema de Bolsano. Y es una particularidad del teorema del valor intermedio. Vamos a enunciarlo como teorema de Bolsano. Entonces, el teorema de Bolsano es un caso particular del teorema del valor intermedio. ¿Y qué es lo que dice? Si una función F teorema de Bolsano, sí. Entonces, lo vamos a ver como un caso particular del teorema anterior. Si una función F es continua en el intervalo cerrado A, B y toma valores de signos opuestos y toma valores de signos opuestos en sus extremos. Es decir, F de A por F de B es menor que cero. Lo que puse ahí, F de A por F de B es menor que cero. Entonces, entonces, la función se anula con entre paréntesis si quiere, tiene una raíz. Se anula, ¿qué quiere decir? Que se hace cero, ¿verdad? Entonces, póngale ahí entre paréntesis tiene una raíz. Entonces, la función se anula en algún punto de A, B abierto. Pues, obviamente, no va a ser en A y B, ¿verdad? Porque, si no, ¿qué me daría? Me daría cero. Decía que ese teorema es importante y que usted lo va a usar cuando aprenda el método de bisección para encontrar raíces en esta materia de análisis numérico. Solo un poquito para adelantarles y ver la utilidad del teorema. ¿Qué se hace en el método de bisección? Cuando usted tiene que resolver alguna ecuación complicada, como la que acabamos de ver, x menos coseno de x igual cero, yo no puedo despejar x allí. Lo que se hace es encontrar la raíz por acotamiento o lo que se empieza a hacer es jugar con el intervalo. ¿Qué se hace? Aquí, por ejemplo, empezamos con f de cero, ¿verdad? Empezamos con f de cero y teníamos que esta varía menos uno y la otra tenía así. Todavía no sé en dónde está la raíz, pero sé que, no sé cómo es esto, pero sí sé que estará en algún valor. Supongamos que tenía esta forma. Sé que es algún valor entre cero y pi medios. ¿Qué es lo que se hace en el método de disección? Se toma el punto medio. Voy a ponerla por acá que no sea el punto medio porque justo va a coincidir. Se toma el punto medio, que en este caso sería pi cuartos, y se vuelve a evaluar. Hay solo dos posibilidades. Que este valor me dé positivo o que este valor me dé negativo. No sé cómo es la gráfica de la función. Así como la he puesto, pareciera que es positivo. Entonces, voy a tomar un nuevo intervalo. Ya no tomaré pi cuartos, pi medios porque ahí tengo los dos positivos. Ahí no está la raíz. ¿Qué intervalo voy a tomar? El intervalo cero pi cuartos, pero ya es un intervalo más pequeño. Aquí otra vez tomaré el punto medio. Pi octavos. Aquí evalúo y resulta que me da, suponiendo que así es la gráfica, ¿no? Me da negativo. Ahí, ¿qué podré garantizar? Ah, y ahí a mi raíz no está de cero a pi medios. No es tan grande el intervalo. Está entre pi octavos y pi cuartos. Y seguimos jugando. Otra vez el punto. Es un juego, a la final. Si matemáticas es así. Y la buscamos, ¿no? Luego la buscaré aquí y puedo ir acotando hasta encontrar de la manera más aproximada. Siempre que hablemos de métodos numéricos se encontrarán soluciones, pero de forma aproximada. Cuando usted mete una de esas ecuaciones en la calculadora, no es que la calculadora hace magia. También usa métodos numéricos. Entonces, de pronto y ustedes cuando ya vayan más adelante hagan sus propios programas para encontrar eso, tal vez hagan unos que trabajen más rápido que la calculadora. ¿Sí o no? No sabemos qué van a hacer ustedes cuando sean grandes. Vamos a ver un último teorema que es el teorema del punto fijo. Hay algunos conceptos bastante interesantes estos del punto fijo. Algunos hablaban de hacer experimentos que si usted juega con algo, como por ejemplo con los granos del café que estén en algún tarro y usted va o los mueve, por lo menos habrá un punto allí o un granito de café que no se haya movido. En otras palabras, habrá alguna función cuya imagen sea el mismo valor, sea cual sea la función. ¿Qué es esta definición de punto fijo? Para que quiten esas caras. Un punto fijo de una función g un punto fijo de una función g es un número p cualquiera para el cual es un número p. Un punto fijo de una función g es un número p tal que g de p igual a p. Un punto fijo de una función g es un número p para el cual g de p es igual a p. Entonces, esa es, básicamente, esa es la definición de punto fijo. Es algún punto para el cual la imagen del punto, ¿quién es? Es el mismo punto. ¿Cuándo podemos garantizar que una función tiene un punto fijo? Pues se puede garantizar que la función tiene un punto fijo para cualquier intervalo cerrado pues cuando la función es continua. Otra vez, entonces, estaremos hablando de la condición esta de continuidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir allí al respecto? Primero veamos un poco o entendamos primero quién es esta, ¿no? ¿Quién es este punto fijo? Supongamos que tenemos una función cualquiera para, solo para ilustrar esta definición. Si tengo la función x cuadrado menos 2 y tomo un intervalo cualquiera, el intervalo x menor o igual que 3 mayor o igual que menos 2. Pregunto, ¿tiene la función g puntos fijos en ese intervalo? ¿Qué opinan de eso? Luego vamos a ver bajo qué condiciones se garantiza la existencia, ¿no? A eso es lo que vamos a llamar el teorema de existencia del punto fijo. A ver, vamos a ver otra vez, ¿qué es un punto fijo para una función? ¿Es algún valor p tal que g de p sea igual a p? Menos 1, ¿quién da más? ¿Cómo los encuentro fácilmente? Si podemos jugar evaluando, pero imagínense me pongo a probar todos los valores de g. ¿Qué función tiene la particularidad de que para todos sus puntos la imagen es igual a la misma función? Exacto, ¿verdad? La función identidad, y igual a x. Si tengo esa función y grafico esta, ¿esta función cómo es? x al cuadrado menos 2, ¿no? Veré que al menos hay algún x aquí. Si yo tomo este x, sabré que para este x la imagen de g será el mismo x. Y por acá hay otro. Sí. ¿Cuáles? Si lo hacemos bien en las gráficas podemos verificar que esos puntos son los que decían sus compañeros que era el punto menos 1. Y lo puede ver aquí, miren. g de menos 1 sería igual a cuánto? Menos 1 al cuadrado menos 2 menos 1. Entonces, x igual a menos 1 es el punto fijo. p es el valor para el punto fijo. Y el otro lo tengo por acá que es el de 2. Lo puedo ver en la gráfica. ¿Qué son justamente las intersecciones de esta función? La función que es cuadrado menos 2 con la función identidad. g de 2 sería igual a 4 menos 2 2. Entonces, ¿qué es un punto fijo? Es un punto tal que la imagen es igual al mismo valor de x. ¿Perdón? ¿Qué cosa? Sí, no hay más. Claro, porque si 2 depende de la función. Entonces, en este caso hay dos valores para el punto fijo. ¿Verdad? Que es el valor este x igual a menos 1 y el x igual a 2. Entonces, vamos a poner teorema de existencia teorema de existencia del punto fijo. Y es que yo siempre podré garantizar que existe un punto fijo es la pregunta. En este caso hubieron dos, pero ¿qué tal si yo tenía mi función por acá arriba? ¿Iban a haber puntos fijos? No. Entonces, la pregunta es ¿bajo qué condiciones se puede garantizar la existencia de este punto fijo? Segunda función tiene un punto fijo, hemos dicho, cuando para ese valor p, la imagen de p es p mismo. Para este ejemplo resultaron dos puntos fijos. y decía yo, lo que vamos a ver aquí es bajo qué condiciones se puede garantizar de que existe por lo menos un punto fijo. A esas condiciones lo vamos a enunciar mediante un teorema. Vamos a poner teorema de existencia del punto fijo. si g es continuo en el intervalo cerrado a coma b y g de x y g de x pertenece al intervalo cerrado a coma b entonces g tiene un punto fijo al menos un punto fijo en a coma b cerrado. Aquí me faltó decir algo. Si g es continua en a coma b cerrado y g de x pertenece a coma b aquí me faltó decir para todo x que pertenece a coma b entonces g tiene al menos un punto fijo en a coma b. A ver ¿qué cosa hemos visto allí de nuevo? ¿Qué hay algo que no habíamos trabajado antes? ¿Qué condición hemos agregado? Si usted se da cuenta las condiciones suficientes son estas ¿verdad? Las del antecedente ya no es suficiente solo cuando vea esto no se asusten esto de que es una nomenclatura que no hemos empleado hasta ahora pero seguramente si están viendo el algebra lineal la vieron ah no ven todavía el algebra lineal bueno no importa no importa no importa cuando vea es una nomenclatura cuando vea esto simplemente estamos diciendo que g es una función continua en el intervalo a coma b cerrado si hasta ahora solo hemos estado trabajando con esta condición pero si se da cuenta no es suficiente para garantizar la existencia del punto fijo le hemos agregado una condición ¿cuál es la condición? que g de x ¿qué es g de x? ya no es el x ¿verdad? estamos hablando de las imágenes está en ese intervalo a coma b en otras palabras estamos diciendo ¿cómo se saca esto? esto es el rango ¿cierto? ¿cómo saca usted el rango de una función? bueno sí en la gráfica pero una vez que tiene la gráfica ¿cómo saca el rango? usted tiene la función así ¿cómo saca el rango? usted ve el mínimo y ve el máximo ¿verdad? y usted dice ah esta es la imagen o rango de la función así lo hace ¿verdad? pero cuando a mí me están diciendo que g de x pertenece a coma b me están hablando de que la imagen de esta función es el intervalo cerrado a coma b en otras palabras ¿qué es a? el mínimo ¿y qué es b? el máximo así que siempre va a ocurrir que g de x será mayor o igual que a y menor o igual que b no me lo han dicho así explícitamente pero eso es lo que implica esto por eso es que eso era cuando me decían solo continuo si solo me decían continuo ¿puedo garantizar la existencia del punto fijo? no ¿cuándo la puedo garantizar? eso es lo que quería que noten que para garantizar esa existencia hemos agregado una condición ¿y cuál es la condición? que el rango también sea a coma b si la imagen debe ser a coma b solo bajo esas condiciones puedo garantizar que existe el punto fijo y vamos a demostrar demostración a ver terminamos con la demostración ¿qué me dice o cómo trabajamos con esa demostración? ahora note una cosa si g de a es igual a a o si g de b es igual a b ¿habrá que hacer algo? no porque ya ahí tenemos por lo menos un punto fijo entonces vamos a trabajar bajo el supuesto de que esto no se cumple o sea si esto ocurre ya está el punto fijo nos faltaría ver qué pasa cuando esto no ocurre vamos a ponerlo por escrito caso contrario o sea si ninguna de las dos ocurre ¿qué es lo que sabremos nosotros? ¿sabremos qué? g de a como no puede ser igual a a ¿qué tendría que ser g de a? mayor que a porque g de x es mayor igual que para todo x en a como b es mayor igual que a así que g de a también será mayor que a ¿y qué diré de g de b? tendrá que ser menor que b hasta ahí estamos de acuerdo sí estamos de acuerdo yo le voy a decir ahora sea y voy a definir una función auxiliar voy a decir sea f de x igual a x menos g de x ¿qué va a pasar con f de a? pues f de a será a menos g de a pero resulta que g de a ¿qué es? mayor que a así que ¿qué va a pasar con este valor? es menor que cero ¿estamos de acuerdo? sí ¿qué va a pasar ¿qué va a pasar con f de b? va a ser pero resulta que g de b es menor que b así que este valor cualquiera que sea será mayor que cero y como f de a es menor que cero y f de b es mayor que cero existe al menos un x que pertenece al intervalo a coma b tal que vamos a llamarle c para no ponerle b o p le vamos a poner tal que f de p sea igual a ¿cuánto? acabamos de ver el enunciado del teorema de Bolzano cero cuando tengo una función cuyos extremos tienen signos diferentes puedo garantizar que tendría un cero en la función teorema de Bolzano acabamos de verlo reciencito fresquito teamos mal esa memoria temporal acabamos de decir eso ¿sí o no? ¿y qué va a pasar con f de p? ¿qué es f de p? por tanto existe algún p que pertenece a coma b tal que g de p es igual a p y esa es la demostración y esa es la demostración ¿qué es? ¿qué es?